Nuestra empresa Sucap TV San Jorge y su canal comunitario está entre las 250 empresas inscritas entre televisión comunitaria, televisión por suscripción y 100 inscritos de la entrega de premios a los más destacados de la industria, el Jaguar de Oro, de la décima segunda cumbre de Telecomunicaciones de Colombia, Encuentros 2019, que se consolida como el evento que reúne contenidos e infraestructura en un mismo escenario. La décima segunda cumbre de Telecomunicaciones Encuentros 2019 se realizará en los espacios del Hotel Bogotá Plaza los días 3 y 4 de octubre y tiene como objetivo socializar la ley TIP, capacitaciones en internet, en producción audiovisual y empresarial principalmente. Los medios que trabajan con el ámbito comunitario podrían postular sus diferentes nombres y firmas para algunas de las categorías. En el caso mío, como mejor periodista, mi nombre fue postulado y efectivamente quedó entre los cuatro finalistas y logramos acceder a un sistema de votación para mirar quién en definitiva, según el respaldo de la gente, se queda con el premio. Por el canal comunitario está postulado no solo el periodista Giovanni Mejía Cantor, sino también el editor Ricardo Jaime Toscano en el área de contenidos digitales. La postulación va en la categoría Mejor Productores de Visual o de Contenido, esto es en los premios Jaguar 2019, que es un nuevo premio para la televisión colombiana, en donde se hacen varias categorías como Mejor Periodista, Mejor Sistema de Televisión por Cable, Mejor Sistema de Televisión Comunitaria, Mejor Canal Independiente, Mejor Medio Independiente o Comunitario y es un premio nuevo que se hace dentro del marco de un congreso que comienza este 3 de octubre. Pues yo invito a todos los usuarios, a todos los televidentes y a la comunidad general para que me apoyen, que definitivamente no es un trabajo mío, sino es un trabajo también de TV San Jorge. Entonces que me apoyen en las votaciones, en las redes sociales del canal comunitario, pues están los links, está la forma de acceder para votar y que nos apoyen porque definitivamente eso es un respaldo que ustedes nos dan para seguir trabajando por la comunidad, para seguir llevando a todos ustedes la información. Así que reitero la invitación para que accedan a nuestros espacios digitales y hagan las votaciones en las redes sociales, en los grupos también de WhatsApp, pueden encontrar los diferentes links de las diferentes categorías y bueno, estamos prestos a que ustedes nos brinden ese acompañamiento y nos incentiven a seguir trabajando por nuestra comunidad. Para la empresa SUCAP TV San Jorge es muy importante seguir participando de estos espacios a nivel nacional que ha dejado muchos reconocimientos al canal comunitario. Esperamos de que esta vez no seamos desconocidos, sino que nuevamente salgamos a flote ganándonos este gran premio porque sabemos de la calidad y del talento de esta gran marca y este gran sello como lo es Azucate de San Jorge.